Hey, muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal después de tanto tiempo y aquí les traigo un nuevo juego, War Thunder. Vamos a cambiar un poquito la metodología del canal porque me apetecía, ya he visto mucha gente que está subiendo lo que yo estaba subiendo y me interesa cambiar un poquito y ambientarlo en un canal diferente, para que no sea otro como todos, para hacer algo distinto, diferente, cambiar un poquito y traerles juegos diversos. Vamos a centrar por ahora lo que son juegos de guerra, por ahora vamos a estar un tiempo con War Thunder, que es el juego que les traigo aquí. Y bueno, estoy ahora mismo con Estados Unidos, aquí ya he estado jugando un poquito, tengo nivel 6 como podrán comprobar aquí arriba. He estado jugando un poquito, desbloqueando bombarderos, más o menos probando un poquito de las diferentes aeronaves que hay. Y la verdad que según vas avanzando pues se van poniendo más interesantes, hacen más daño, tienen más maniobras, son distintos, tienen una forma de disparar que otras. Bueno, van cambiando bastante, por ejemplo aquí tenemos un F9, F5 Panzer, un buen caza. Reactor, por cierto. Aquí tenemos por ejemplo un bombardero, que es el B-57A. Y también es a reacción, o sea que tenía bastante potencia de velocidad. Y bueno, pues por ahora yo ahora mismo estoy jugando un poquito con un par de ellos para intentar cumplirlos. Cumplirlos me refiero a completar todas las modificaciones de las aeronaves. La verdad que está bastante bien, según vas avanzando vas consiguiendo cositas y tal, o sea que está bastante interesante. Aquí por ejemplo yo tengo ahora el F2A3, el P40E1, el F2A1, el P400 y el P36A Honk. ¿Vale? Son, este es un caza, este es un caza, caza naval, caza y caza naval. Pues bueno, vamos para la partidita. No le da mucho en buscarse, a ver qué tal se nos da. Por ahora estoy jugando a arcade. Hay diferentes tipos de juegos, pero por ahora arcade que está bastante bien. Un paridita más o menos corta. Y que tienen diferentes, no son todas iguales, sino hay veces que tienes que coger y matar la base enemiga. Otras veces tienes que matar las fuerzas terrestres, otras veces los aviones. Depende de la partida que te salgas aleatorio. Y vamos a ver qué nos sale en esta. Ah, en esta vamos a tener que capturar este aeródromo central. De todas formas al principio de las partidas nos dice qué es lo que tenemos que hacer en cada misión. Que eso está bastante bien también. Así que a ver, a ver cómo nos sale. Bueno, ya estamos aquí. Y vamos para allá. Aquí está nuestro equipo. Y vamos a tener que conseguir el punto AS que tengo en la mira. Vamos a tener que coger y desplegar el tren de aterrizaje, tirar de flaps. E intentar capturarlo. Lo único que es, a veces se vuelve un poquito complicado, ¿no? Porque ellos también van a estar ahí pendientes de si... Evitando que nosotros aterricemos para aterrizar ellos, etc. Defendiendo la zona. Vamos a ver si conseguimos nosotros para empezar la partida. Vale. Quitamos el tren de aterrizaje, a ver si no nos matan. Bajamos los flaps. Vale. Y... 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 A ver si no voy muy rápido. Bah, voy muy rápido. Mierda. Bueno, pero lo estamos capturando. Vale, vale. Estupando. Nada, se me rompió el... Completamente el avión. Pero bueno, ya tenemos esto y nos va a bajar antes la... La puntuación. Vamos a ganar así, gracias a que yo... Bueno, he perdido una nave, pero no pasa nada. Hemos conseguido ese aeródromo. Y ahora nuestro equipo debería... Debería defenderlo. Debería. Así que vamos para allá a defender y vamos a ver si matamos alguno. Porque la verdad que ellos tienen... Normalmente suelen tener mejores aviones que nosotros. Y cuesta bastante, ¿no? Cuesta bastante matarlo, pero no es imposible. Porque ya lo he conseguido en varias ocasiones. Y te puedes hacer partidas interesantes. Allá por capturar nada más que el aeródromo. Perdón. Tenemos 310 puntos. Está bastante bien. Y a ver si nos cogemos... Algunos cercanos. Mira, este aquí. Que está matando nuestras defensas aquí. A ver si lo pillamos. Las defensas nos ayudan un poco. Que va, es mucho. Tiene un avión mejor que nosotros. A ver si lo pillamos de frente. Vale. Le acabamos de impactar. Vamos a la vuelta a ver si podemos ir a por él. Lo que me gusta aquí bastante es la forma de manejar los aviones. Es bastante interesante. Muy, 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 muy buena. Depende del avión, pues, va cambiando. O sea que... Ah, vale. Nada. Bueno, nosotros nos destruimos y él no. Bueno, qué fuerte, colega. Bueno, qué le vamos a hacer. Estas cosas son así. Vamos para allá con el siguiente. No hemos hecho gran cosa, pero mira. Bueno, no hemos hecho gran cosa, no. Estamos ganando. Aquí, como podrán ver, en la barrita. Gracias a que hemos capturado el aeródromo ese. O sea que para empezar, para el primer vídeo no está nada mal. Podemos ganar la partida gracias a nosotros. Me acaba de dar un lagazo esto. No sé si se verá en la grabación o no. Vamos para allá. Podemos bajar un poquito para coger un poquito más velocidad. Y seguimos para allá. A ver qué podemos conseguir por aquí que no... Lo bueno siempre es no meternos, por ejemplo, en esta zona. Porque hay muchos de ellos. Ay, Dios, que no los captura. No, 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 no. Fuera de ahí. Vamos a ver si lo cogemos. A ver. Vale, aquí lo tenemos. Vale, esto hay que tener cuidado porque esto también... Vale. Vamos aquí. Este lo podemos coger. Ahí está. A ver. Vamos, 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 vamos. Eres mío. Eres mío. Eres mío. Eres mío. Cae, 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 cae. Nada. Me acaban de noquear el piloto. Con el de atrás. Así que mierda. Acaban de coger y capturar el aeródromo. Coño, que no me sale. El jodido aeródromo. Ellos. Así que vamos a ver si podemos bajarle, hacer algunas bajas por parte de nosotros. Intentar ganar la partida. La verdad que hemos perdido tres aviones, pero mira dónde estamos. O sea, hemos conseguido derrotar a uno. Tirar a uno. Hemos perdido tres aviones, pero estamos en segundo puesto. O sea, que lo importante es eso. O sea, participar para que nuestro equipo gane. Y por ahora vamos ganando. A ver si alguno de nuestro equipo coge el aeródromo. O intentamos matar a estos cabrones. Ahí está. Vale, vale, vale. Estupendo. A ver si lo cogemos. A ver, a ver, a ver. Aquí, aquí va. Aquí va. Hacemos pupita nada más. Pupita, venga. Caite, caite. Caite. Venga. Vamos. Vamos. Cae. Vamos. Venga, no me jodas. No, si al final caigo yo también. Mira, ya este caía. Me ha destrozado un poquito la parte central del avión. Pero no pasa nada. Lo importante es que lo hemos destruido. Aquí hay que tener cuidado. Vale, yo pensaba que venía en esta zona. No, pero no viene. Vamos para allá. Venga. Cae tú también. Hay veces que es muy difícil apuntar. Apuntar. O yo todavía no tengo. Eh, ¿para dónde va? Para arriba. Eso es que nos caemos aquí. Tranquilito. A ver si. No, aquí no. Está muy cerca. Mira que aquí. Aquí sí. Vale. Hay impacto crítico. Subimos. Uf. Otra vez me noquearon el piloto, tío. Esto es imposible, eh. Esto se cuenta y no se cree. Ya han sido dos aviones que me han noqueado el piloto, eh. Es mala suerte. Bueno, pero es el último avión. Vamos a ver. Vamos a intentar no morir. Para terminar la partida. O por lo menos intentar capturar el jodido aeródromo. Que seguramente capturándolo, pues me van a matar. O sea, eso ya es más que he visto muchas veces. Ah, tenemos aquí uno cercano aquí, a dos kilómetros. Y se está acercando a nosotros. O sea, que nos viene mejor para no estar tanto tiempo detrás de él. Y está aquí nuestro enemigo. Digo, nuestros aliados, perdón. Nuestros tanques aliados. Y tenemos aquí a dos aviones. Que uno acaba de caer. Aquí viene este hombre para acá. A ver si lo conseguimos con el rollo. Calde aquí un poquito. Vale, ahí le dimos. Uy, casi, casi. Vamos para acá. A ver, ahí. Ponte recto. Uf, uf. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Vamos para allá. O sea, el avión ya me lo tocaron. Y se nota, se nota un montón. Jolín, con este hombre, Dios. Nada, eh. Es imposible. Está medio destruido. Pero yo ahora mismo no me puedo escapar. No, no, no. Sigue detrás mío. Joder. No me dejan, eh. Nada, va a ser que no hay suerte esta partida. Al final perdemos y todo. Impacto crítico. Impacto crítico. Vamos. No, vamos. Impacto crítico. Venga, no me jodas. Ahí está, ahí está. Mira, qué bonito, qué bonito. Vamos para allá. Ahí va. A ver si conseguimos darle una buena... Vale, vale. Pues nada. Hemos perdido por poquísimo, como podrán comprobar. Lo hicimos bien al principio, aunque hayamos perdido el avión. Pero bueno, aquí estamos. No sé en qué puesto nos quedamos al final. Estos son los emblemas que ganamos y demás. Según la partida, misión fallida. Aquí nos pone los resultados. Y bueno, esto vamos a desarrollarlo. Cada vez que lo podemos poner automático. O sea, cada vez que terminemos uno, pues se desbloquea el otro. Y lo vamos completando por partida jugada. Y automáticamente, pues, nos va saliendo. Pues nada, chicos. Espero que les haya gustado el primer gameplay de War Thunder. Nos veremos en los próximos. Seguiremos subiendo algunos vídeos más. Enseñando los diferentes tipos de aeronaves y demás. Pues espero que les haya gustado mucho. Ya saben, like, comenten, suscríbanse. Y hagan un poquito de voz. A ver si conseguimos aquí más gente fiel a lo que es la aerodinámica. Y nada. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Like. Suscríbete. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.